Este es el número 7 Donde gané los mil El 3 ya salió El diamante y el 28 Compré el 9 y el 8 Perdedores Ahorita lo raspamos allá afuera Acá lo completamos Ya me recuperé De aquellos 300 20 15 18 20 Y el 7 Se me hace que yo perdí 8 y 9 Yo creo 10, 11 y 12 No traía nada Porque el 14 mil Y el 15, 150 Les dije que ahí estaba el de 150 Que iba a dejar pasar unos 10 El cerdo, pelota, desierto Espear, lagartija, vagón Cowboy, víbora La herradura Aquí está Zapatos Sunset Gem Armadillo, fuego, árbol Sombrero, chiles, vaca Sombrero, chiles, vaca Cardinal, lúvanes, periódico Cardinal, lúvanes, periódico Era por donde quiera falta una Bicicleta, mariposa, estrella Bicicleta, mariposa, estrella Correcaminos Perdedor, luego lo escaneo Estoy subiendo un video 15 Necesito la O, la A y la I Puta, no voy a saber Va a ser en foto Este Ahí salió la derrota 20 Este es donde me acabé el paquete Pusieron Ya se llevaron Como 5 Por favor No 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 Y ya está. 100 dólares era. No me lo esperaba. Va a ser en foto. 100 número 20. Ya la hice. Es que estoy subiendo el video del teléfono. Y si le pongo ahí internet. Aparece el del Kroger y ese no. Nomás se traga. Por eso el otro no lo estoy usando ahorita. Este ticket. Se me hace que no sirve. Trae los 600 pero no. Pagan a los 500. Muy pocas probabilidades. Y luego tiene la mala suerte. Uno que sí. Ya se llevaron uno o dos. Ahí se los han de haber llevado. No me falta el bono. Siempre. Se me olvida. Perdedor el 18. Pero este es el bueno. Tres diamantes. 28 agilados. Que salgan otro smith. Ya están los 500 agilados. Ya están los 500 agilados. Ya están los 500 agilados. Son los buenos. Ticket 7500 agilados. En foto también. Este fondo compré los 6. Van el 11. Ahorita el que está allí me dijo. Le digo yo compré 6. Sí dice vino otro que compró el 7, 8, 9. En el 10 ganó 150. Me dejó el 11. Entonces están los 500. Si es que no me he hecho mentiras. Necesito darle de bolón. Es 15, 25, 34, y 5. Era puro 5 menos el 35 es 34. Era otro 150. Puta no le siguió el vato ese. Nada más donde terminen en 5 y el 34. Pero del 15. No, ya será mucho que 4 de 150. Mira que luego se ve. Opa, mira. 150. Si es que ya no se me pasó algo. Mira que ya se le fue. En los demás que he visto. Nomás han salido 3 de 150. 4 no creo. Serían 100, 200, 300, 400, 500, 600. Yo no creo que traiga el 12. Si ya ganaron en el 10. No sé si seguíle. Está de pensarse. En el que sigue segurito voy a perder. Mejor mañana hay que pierda otro. Porque garantizó 8.50. Y si me dijo que 150. Van 6. Faltarían 250. Como que no le creo. Pero a lo mejor ese no trae el de a 500. Con los 50 que gané. Es el 9. Compré este. Mucho tiempo que no lo jugaba. Apenas que ganara. Compraba. El 10.100. Si no. No. Está aquí. One off. One off. One off. One off. 9 del ticket 1 off voy a tener que comprar otro el 10 le digo yo que si tenía este avión 16 en la basura el mismo que compró el de Aciencia acabó ese libro y en el 20 ganó 150 dice que perdió como 700 oh se me hace que el se confundió los 150 han de haber sido en ese y en el otro unos 200 y este no compró dice era otra vez 10 del ticket se calentó el teléfono se apagó el flash está con razón en la bolsa sentía que me quemaba voy a darle con este otro pero no se puede hacer el teléfono y y y y y y y así no se puede voy a raspar esto si después le pongo la luz 65 2 53 47, 62 56, 22 60, 26, 5 34, 4 68 21, 3 perdedor es ganador el 11 pero sigue bien caliente el teléfono vean como le hago aquí y 25 25 20 30 30 32 35 3 Que no sean 75 Que no sea una bolsita Porque Va a salir con sus Ya estuvo mínimo 100 bolas Ahora le pongo para abajo 24 No hay Menos esa salación 1.18 No hay 63 Ahí está 9 No hay Tripas 35 Y 70 Hasta ahí quedó el video 100 Ticket 11 Same Same